Aparece ataque cardíaco, necesitamos asistencia de inmediato en el área Ven y sana mi dolor ¿Quién es la cura de este amor? Hago este llamado para que vuelvas Una vez que estoy sufriendo, es muy dura esta prueba Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí, dime quien lo puede revivir Tú tienes la receta, la fórmula secreta para poner en mí con mi corazón